Hoy hemos quedado con Chloe de la Rosa, nuestra representante de España en Eurovisión Junior 2024. ¿Cómo estás? De categoría, súper bien y con muchas ganas. Y un poco nerviosa, ¿no? También. No, no estoy nada nerviosa, pero tengo muchas ganas de que sea el 16 de noviembre. Emocionada sí que estás, porque te hemos visto en la rueda de prensa que se te han saltado las lágrimas al ver por primera vez ese videoclip y ver la reacción de la gente. Sí, a mí me ha encantado el videoclip. Yo no lo había visto, pero cuando grabamos el videoclip me imaginaba algo así y así así y me ha encantado. ¿Cómo definirías tú como la Lola? ¿Qué es para ti esta canción? Pues es una canción muy especial y que me representa mucho. Le has metido un poco de mano, ¿no? ¿Cómo era la primera versión que te llegó de esta canción y qué has podido meter por ahí? Pues también era muy chula y yo le añadí lo de cantista, cantante y artista. Porque eso tenía que estar ahí, ¿no? Claro que sí, ¿cómo no? Y supongo que también te hace mucha ilusión este homenaje a la gran Lola Flores que está en el título de la canción ya. Es que es la más grande. A mí me hace mucha ilusión. ¿Crees que esta canción va a conectar bien con el público europeo? Pues yo creo que sí, que les va a gustar mucho y que la van a cantar. Y yo lo voy a dar todo. Pero lo que falta es que me votéis a España. A votar a España. Ya estás trabajando con Javier Pajeo, que es el escenógrafo de la actuación, con Vicky Gómez, que es la coreógrafa. ¿Cómo están siendo los preparativos? Pues a mí me está encantando. Ensayo y me lo paso súper bien. Es que me encanta. ¿Y cómo lo estás compaginando un poco con el colegio? Pues la verdad es que estoy faltando muchos días, pero después los deberes me los mandan y yo los hago tranquila. Te hacen un justificante, ¿no? Claro. ¿Alguna pincelada que nos puedas dar? ¿Algún adelanto de cómo va a ser esa puesta en escena? Pues va a ser muy chula. Seguro que os gusta. Entiendo que vas a ir acompañada de más gente, ¿no? Hombre, claro. ¿Y el vestuario? ¿Estáis trabajando ya en él? Pues sí. Y a mí me gusta, me gustaría, me gustaría que fuese de lunares y con la bandera de España. ¿Y van a hacer que se cumpla tu sueño o no? Pues no lo sé, ojalá. Ya conocemos la posición en la que vas a actuar en Eurovision Junior. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Me encanta. El número 10. Posición de ganadora. Claro. Además, tengo 9 para 10. Bueno, el 27 de enero los cumplo. Pues nada, todo está ahí relacionado. No sé si has podido ya conocer a algunos de tus compañeros, aunque sea hablando por redes, si tenéis grupo de WhatsApp. He hablado con redes con ellos y son súper majos. Me encanta hablar con ellos. ¿Alguno que sea tu favorito? Es que me gustan todos. ¿Vamos a ganar este año Eurovision Junior? Pues yo creo que sí, pero lo que falta es que me votéis porque yo le voy a echar mucho poderío y lo voy a dar todo. Muy importante que se puede votar desde España, que esto no es como el de adultos. Así que, todo el mundo a votar a Chloe de la Rosa. Todo el mundo, claro. ¡A España! Pues muchísimas gracias. Que vaya súper bien y mucha suerte. ¡Gracias vosotros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!